el marketing de relaciones que decíamos forma parte de lo que es el marketing holístico el marketing de relaciones puede estar principalmente tomando en cuenta los clientes tomando en cuenta los socios se puede decir que también podemos tomar en cuenta los proveedores si este concepto de marketing que está integrado lo que es el marketing holístico que trata de mejorar las relaciones interpersonales o las relaciones institucionales con todas estas partes que de forma directa o indirectamente afectan el rendimiento de la empresa o el rendimiento de la mercadotecnia en general se puede decir que el marketing de relaciones si nos vamos a lo que es relaciones públicas es eso relaciones públicas internas que como ya sabemos son las relaciones públicas que se hacen con los empleados si tener un buen ambiente laboral tener a los empleados contentos que estén trabajando todos con la cultura de la empresa y también buscando los objetivos de la empresa y también tenemos el marketing o las relaciones públicas externas que estas van dirigidas a los clientes si al servicio que damos con los clientes y con los proveedores si que también son parte externa de la empresa pero la relación que tengamos afecta los resultados no ya sea positivo o negativamente y también en marketing o relaciones públicas externas podemos ver el tema de las relaciones que tengamos con el gobierno también básicamente el objetivo principal de las relaciones de marketing o el marketing de relaciones o las relaciones públicas es desarrollar una imagen positiva de la empresa a través de la comunicación que hay con los agentes que intervienen las personas que intervienen en los resultados de la empresa es básicamente crear relaciones duraderas positivas para la empresa o para la organización por ejemplo una empresa normalmente busca que sus empleados estén contentos si eso en un marketing tradicional no se ve realmente como como marketing por así decirlo quien se encarga generalmente de eso son el área de recursos humanos o el área de desarrollo humano si acá lo que lo que aborda marketing holístico y marketing de relaciones es que el área de mercadotecnia también tiene que tomar parte o partida en esta situación de mejorar las relaciones entre los empleados si esto sería un marketing de relaciones interno donde ya sea por por algunas actividades ya sea por algún plan de bonos o por cualquier estrategia que se pueda utilizar para que las relaciones para que la comunicación y para que el personal o la relación que hay entre el personal mejore entra dentro de lo que es marketing interno y obviamente pues esto afecta lo que es los resultados de la empresa si todos los colaboradores todos los trabajadores de la empresa están contentos están motivados es súper importante para para los resultados de la empresa si para los resultados de la empresa esto de marketing de relaciones es tener a la gente contenta tener a la gente motivada y que esté trabajando por el objetivo de la empresa en general que todos vivan su cultura y obviamente que que se demuestre y esto se va a ver siempre en los resultados entonces básicamente de eso se trata el marketing de relaciones de relaciones Gracias por ver el video